¿Qué tal gente? Estas son las 30 curiosidades de Elías Ayaviri. Sin más, comencemos. Número 1. Su nombre completo es Elías Ayaviri Merma. Número 2. Nació el 10 de febrero de 1997 en Sucre, Bolivia. Número 3. Es de nacionalidad boliviana y es enormemente orgulloso de su país. Número 4. Comenzó el año 2015 y él cuenta que sus inicios fueron desde lo más bajo. Se compró una computadora muy básica y un micrófono para entrar al mundo de la música. Número 5. Todo comenzó como un hobby y vio que sus canciones gustaban a sus amigos y a mucha gente que la escuchaba por las redes sociales. E incluso le decían que sus canciones les hacían llorar. Número 6. Sus primeras canciones fueron inspiradas por el desamor que a veces él mismo lo vivió en carne propia. Y no sé por eso te digo, creo que a veces fue esa etapa donde yo me sentía como un chico así, que nadie me quiere, o sea, yo soy solito, voy a morir así, sin mujer, así. Entonces... Número 7. Él canta el género urbano y está más enfocado al rap romántico. Número 8. Tiene un corazón muy solidario, ya que en una oportunidad regaló muchos juguetes a niños rurales en Navidad. Número 9. Su familia es evangelista y esto hizo que Elías sea un creyente en Dios. Número 10. Vida Music es la productora de Elías y son quienes manejan todas sus redes sociales y trabajan en conjunto con PJD Films. Número 11. Su hermano Darek Ayaviri también está incursionando en la música y actuación. Número 12. Se unió a la plataforma de YouTube el 18 de octubre del 2012. Número 13. Reveló en una entrevista que en Perú, exclusivamente en Puno, lo quieren más que en Bolivia. Número 14. Cuenta que tuvo un hater que lo odiaba sin ninguna razón y que cuando llegó al pueblo donde éste vivía, él aprovechó para darle un golpe en un show donde felizmente no pasó a mayores. Número 15. Hubo un tiempo en el que participó para ser telonero de J Balvin, el cual ganó y los organizadores creyeron que había usado bots. Al final lo aceptaron, él fue al show y a última hora le dijeron que ya no será telonero de J Balvin, algo que decepcionó fuertemente a Elías. Nunca se enteró el motivo por el cual lo cancelaron. Él revela en una entrevista que quizás fue por su forma de vestir, ya que en ese tiempo él no tenía la facha como para impresionar a los organizadores de aquel evento. Número 16. Elías Ayaviri es el menor de cinco hermanos. Número 17. En sus inicios, su vida como artista no fue la mejor. Sufrió mucho por su físico y su forma de vestir, ya que no tenía un asesor que le diga cómo producir su imagen. Número 18. Elías Ayaviri, tras algunas inseguridades que le causaban sus orejas, decidió pasar por el quirófano y operarse la nariz y sus orejas. La cosa es que a mí, siempre desde niño he tenido un problemita con mis orejitas, que era como una inseguridad. Yo siempre he sido orejoncito. Ahorita no se nota porque les voy a revelar el secreto ahora mismo. Si ustedes pueden ver, ven cómo están mis lentes, amigos. Ese trucazo. Pueden ver cómo me pongo los lentes. Si ustedes ven todos mis videoclips, ven como ustedes han podido ver. Esta es la primera semana después de mi cirugía. Y voy a hacer otro video estos días también, familia, cuando ya me quiten las benditas de mi nariz, para que ustedes puedan ver más o menos cómo va a quedar todo. Número 19. Su primer video y canción lo lanzó el 6 de enero del 2013, titulado Amor de Madre. Número 20. Su canción Te Pido Perdón es la que le dio la fama y que actualmente cuenta con 9 millones de reproducciones. Número 21. Su canción más popular titula Lloré y te superé, que cuenta con 46 millones de reproducciones y fue estrenada el 24 de agosto del 2019. Número 22. Actualmente ha colaborado con varios talentos de su tierra, con Yarit, quien además es uno de sus grandes amigos, también con el conocido Sexy Man y Gaby. Número 23. Este año lanzó su tema musical Borracha, al cual invitó a la tiktoker peruana Tania Dulce, para que protagonice su videoclip. Número 24. Vio a su padre desde muy pequeño hacer música evangélica, algo que le llamó la atención y aprendió a tocar la batería a los 7 años. Número 25. En el colegio, los artistas que a él más le gustaban y más escuchaba eran Niga y Kudai. Número 26. La primera vez que se enamoró fue de su compañera, pero no fue correspondido, y él se sintió feo y destrozado, y en esto, él agarró su guitarra y comenzó a cantar. La segunda vez que se enamoró, también fue rechazado y comenzó a sufrir de baja autoestima, porque creía que nadie se fijaría en él. Ya me sentía normal que me rechazaran, o sea, ya dije, es que en mi curso habían dos chicos, que todas las niñas los molestaban a ellos. Y por ahí escuché comentarios así en mi colegio de que, oye, ese chico es bonito, ese chico. Pero a mí nadie me decía eso, pues sí dije, ay, ya me di cuenta. Creo que soy el feo del curso así. Número 27. Su problema con su autoestima se puede ver en sus primeros proyectos, ya que él cuenta que después de los rechazos que sufrió, no quiso mostrar su rostro en sus primeras canciones. Entonces yo dije, no voy a poner mi cara en esta canción, voy a hacer un video editadito de chinitos y una novela coreana, me acuerdo. Número 28. La primera vez que le pidieron grabar en versión cumbia una de sus canciones, él se sintió muy emocionado. Y el grupo de cumbia le pidió una cuenta para depositarle el dinero por la autoría. Esto hizo que Elías y su padre vieran con buenos ojos el camino de la música. Y empezó a sacar más músicas, esperando que alguien más le pague por cantar sus temas. En otra versión. Número 29. Él hace una autocrítica y acepta que le falta aprender a cantar muy bien. Incluso un tiempo su hermano se lo dijo, por lo cual Elías se metió a unas clases de canto para poder perfeccionar sus shows en vivo. Número 30. Y bueno amigos, esas fueron las curiosidades de Elías Ayaviri. Un talentoso artista boliviano que de a poco ha ido creciendo y que he notado que es alguien muy humilde. Que a veces incluso reacciona a sus videoclips de una forma burlesca hacia él mismo. Y eso en parte nos da a saber que ya superó la baja autoestima que antes tenía. Y nada amigos, si a ti te gustó estas curiosidades, pues no olvides suscribirte. Y darle like. Y coméntanos de quién te gustaría saber más en este mundo artístico. Y antes de terminar, te invito a seguir mi otra cuenta. Que es la de Anthony J. Serna. En la cual hablo del mundo del cine. Y sin más, me despido. Bye bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!